¿Le pongo play? Derecho, izquierdo, delante, dos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, remato la izquierda, cuatro, uno, dos, sumo a la boca, hasta aquí está la boca, y remato, giro, tomo al medio, uno, dos, y otra vez, derecha, izquierdo, derecho, izquierdo, canto, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, remate, barro, cubo, remate, giro, uno, dos, otra vez, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, riquito, pero siempre la vamos atrás, las manos se quedan del pecho y son más preparados, un, dos, tres, cuatro, volvemos a la izquierda, un, dos, tres, cuatro, super rápido, un, dos, tres, cuatro, aquí, marco, una, ahí, salado, 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 hasta atrás, barras, barras ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, giras otra vez, abro, abro, pierdo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, muchos, hasta dieciséis, y te quites, giro, dos, tres, cuatro, empiezas a la izquierda, a la derecha, para ola y ahí, bajo, 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 y ahí la mano, derecho, derecho, izquierdo, izquierdo, y el derecho va sin frente, toané, patia, empúfla a la mano, y otra vez, derecho, derecho, izquierdo, izquierdo, toané, empúfla a la mano, hasta ahí, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.